¿Tu gato maulla cuando lo acaricias? En este vídeo de Experto Animal te explicamos por qué lo hace. Presta atención para conocer mejor a tu felino. ¿Por qué mi gato maulla cuando lo acarició? El maullido es una de las formas de comunicación característica de los gatos. Este sonido tan típico de ellos representa múltiples variantes que van a depender de lo que nuestro gato nos quiera decir. Habrá gatos más o menos habladores. Y entre los más proclives a comunicarse de esta manera tendremos la oportunidad de observar un amplio repertorio de sonidos. Será nuestro trabajo aprender a interpretarlos y por lo tanto a comunicarnos con nuestro compañero felino. Para responder a la pregunta de por qué un gato maulla cuando lo acarician, antes debemos conocer los significados de los maullidos más habituales. Estos son los siguientes. 1. Saludo. Es el típico maullido que emite nuestro gato cuando llegamos a casa o cuando se encuentra con nosotros. Tendrá una tonalidad alegre. 2. Petición. Es un maullido insistente y muy claro, sobre todo si el gato quiere conseguir algo de una manera intensa, para lo que va a emplear un tono elevado y no parará hasta que lo obtenga o desista, lo que suele ser poco frecuente. 3. Sorpresa. Es un maullido breve, similar a un gritito que nuestro gato va a producir a la vista de algo que le interesa y agrada, como puede ser cuando nos acercamos con su comida favorita. 4. Celo. Si tenemos una gata sin esterilizar, cuando entre en celo, lo que puede ocurrir en cualquier momento del año va a emitir unos maullidos en un tono muy elevado, insistentes y casi como un grito. Con la esterilización se pone fin a este comportamiento. En la tarjeta te dejamos un vídeo en el que te explicamos todo lo que debes saber sobre el celo en gatas. 5. Conversación. Hay gatos a los que les gusta especialmente interactuar con los humanos y son capaces de establecer un diálogo con nosotros, de forma que maullan en respuesta a nuestros comentarios, pudiendo seguir la conversación durante minutos. Casi es como si nuestro gato hablara. 6. Llamada de atención. Cuando nuestro gato está aburrido o necesita nuestro contacto, puede emitir un suave maullido. Quizás nos evoque a aquel con el que se comunica la gata con sus crías. 7. Localización. También recordando la relación de la madre con sus crías, nuestro gato puede maullar en tono alto cuando se ve encerrado en algún sitio o incluso si nos ha perdido de vista. 8. Ayuda. En ocasiones, un gato enfermo o herido puede solicitar nuestra atención con un maullido sentido, que va a variar en función de su estado, pudiendo adquirir un tono más o menos grave y profundo. 9. Disgusto. Cuando nuestro gato está en una situación que le incomoda, va a emitir un maullido de protesta. Es el que podemos oír cuando, por ejemplo, lo encerramos en el transportín para acudir al veterinario o, en algunos casos, cuando lo dejamos solo. Entonces, ¿por qué maulla cuando lo acariciamos? Hay que tener en cuenta que lo primero y más importante es conocer a nuestro gato para poder entender el significado de sus maullidos, ya que cada gato va a desarrollar con nosotros su propio lenguaje. Si tu gato maulla cuando lo acaricias, generalmente va a deberse a lo que podemos considerar una retroalimentación. El gato se encuentra a gusto con nuestras caricias y reacciona con maullidos de petición para solicitar que continuemos. A veces incluso llegan a emitir una especie de pitido, señal de gusto y felicidad, además de ronroneo, que será típico en esta situación. Por ello, si nuestro gato maulla y ronronea a la vez mientras lo acaricias, sin lugar a dudas es una magnífica señal. Tanto es así que si dejamos de acariciarlo es probable que maulle con más intensidad para pedirnos que continuemos, a la vez que frota la cabeza y el lomo contra nuestras manos o piernas. Descubre dónde acariciar a un gato para que disfrute de tus caricias en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. De todas formas, aunque este sea el comportamiento más habitual, los gatos no son una ciencia exacta y por ello debemos observar a nuestro compañero para determinar las claves de su comunicación con nosotros, ya que aunque es menos común que utilice el maullido en este contexto, cabe la posibilidad de que acariciemos alguna zona indeseada o que sienta dolor y maulle para decirnos que dejemos de tocarle. Igualmente, es posible que el gato maulle cuando lo cargamos en brazos por estos mismos motivos, dolor o incomodidad. Este maullido será totalmente diferente al anterior, repentino y más fuerte. En este caso, es conveniente revisar al animal y acudir al centro veterinario si fuese necesario. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos tu gato maulla cuando lo acaricias. ¡Hasta la próxima, expertos!